¡Suscríbete al canal! 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 no nos pertenecíamos, la pintura es aparte, nosotros somos independientes a ella. Fue grande mi sorpresa cuando me di cuenta que fue una experiencia que cambió mucho mis paradigmas y conceptos que tenía sobre la pintura en sí. En el proceso de una semana logré aprender a no valer un tanto de la forma y de muchas películas que aprendí incluso aquí en la escuela en Bellas Actas. De cierta forma liberó un tanto de muchos esquemas que yo tenía antiguos sobre lo que era mi trabajo en la pintura. Voy a explorar las cosas que hace tiempo no lo había hecho y ahora es como inicial de nuevo. Pues sí, nos vivimos completamente obsoletos en lo que sucede. Y incluso sentí como cierta... que es cierto se sintió en la ley de uno por cuenta de lo que pasó. Pero a mí me encantó como esta sacudida de saber que estamos en un hoyo y que no conocemos prácticamente nada todavía, ¿no? Y él nos decía, pues, tienen demasiadas cosas que ver, demasiadas cosas que hacer y, pues, eso lo sabemos, pero de repente necesitamos que nos lo repiten. Nos sintió en un momento en el que podemos pensar de otra manera y ver las cosas de otra manera. Y esto puede ser una parte, pues, para muchos, la razón de que desarrollen de su trabajo con otra expectativa, con otra mirada. Y, pues, son pasos que tenemos que dar, y yo creo que es muy interesante para los muchachos, para cualquier allá. Lo primero que la experiencia de diplomado fue bueno, fue que se fueron a verlos trabajar a todos y hacer otro tipo de ejercicios que no estamos tan acostumbrados a hacer algunos. Me hace sentir, de momento, muy inútil, pero igual muy capaz de experimentar nuevas cosas, de ver que no hay una sola manera de hacer algo, de intentar hacer algo, seguir aprendiendo y seguir experimentando y no perderse. Es estar dibujando con figuritas, cosas muy figurativas y ahorita, pues, fueron cosas más abstractas, más libres también las técnicas. Yo no había aplicado algunas técnicas que vimos aquí. Los ejercicios me parecieron muy bien. Fue un reto cada día venir y, pues, me gustó mucho el diplomado. La sección acerca de este primer módulo del diplomado, creo que la dejé clara el primer día, acerca de la poca claridad con la que los conceptos son explicados, el modo tan ambiguo de plantear los procesos, las temáticas. Para mí, lo que más se rescata no son como que si fueran consejos o no. No me llevo consejos, no me llevo respuestas, más bien. Si se generan preguntas, creo que ese es, para mí, un objetivo. Digo que sí se cumplió algo cuando me llevo más preguntas que respuestas. Al hablar de pintura y solamente pintura, es bueno al... porque te das cuenta de que hay cosas que, aunque tú no las hagas, de todas maneras las hay. Y al darte cuenta de eso, puedes aceptarlas, rechazarlas, hacerlas tuyas, hacer lo que quieras, pero tienes que darte cuenta de que existe algo. Me ayudó como a redescubrirme a mí misma, superó todas las expectativas que yo tenía. Creí que iba a ser algo muy sencillo, algo muy... no sé, un taller igual. Y es algo muy sencillo... En gramática... Gracias.